Vaya Mami, pasillo 1, verduras, pasillo 2, leche, pasillo 3, carne, pero en el pasillo 3 te vas rapidísimo al pasillo 4 que es la pasta. ¿Entendido Mami? ¡Entendido! La carrera del año está por comenzar. Con la carretilla Cuscatlán en Super Selectos, utiliza tus tarjetas de crédito Cuscatlán en todas tus compras. Y prepárate para llevarte todo lo que quieras del super en 3 minutos. ¡Apresúrate! Todavía quedan muchos ganadores. Vaya papá, acordate que solo tienes que usar las tarjetas de Banco Cuscatlán. Por supuesto hijo, así tiene más oportunidad de mamá de ganar.